¿Qué pasa acá? Yo me pregunto lo mismo. Un momentito, vos estás borracho. No, no estoy borracho. No me toques, no me toques. Pero por favor, tranquilizad. Ojalá estuviera borracho, porque si estuviera borracho, no me gustaría tener tanto dolor y entonces no darme tanta cuenta de lo razonable que es lo que me dice Mirablos. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? ¿Eh? Yo vivo en una burbuja, de la burbuja en la que vivo, la burbuja de estupidez que me hace ser un idiota con autitos caros, minitas, la minita mamá. Está bien, mi amor, está bien atado. No, 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 déjame mirar, me lo ordené. No te voy a dar. No te voy a dar. Quiero ir a bailar. Déjame sola conmigo, yo no puedo jugar. Por favor, déjame sola, señora. Pero ni loca voy a permitir que vaya conmigo. ¿Qué pasa acá? No, 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 no quiero. Tení, 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 tení. No quiero, no quiero. No me ayudas. No, déjame así. ¿Por qué me vas a ayudar? No quiero. Por favor, déjame ayudar. No quiero. ¿Por qué me vas a ayudar? No quiero, andate. Andate, andate. ¡Andate! Andate, te estoy ayudando, andate, 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 andate. Vivo, vos podés cambiar. ¿Cambiar de qué? No quiero cambiar. ¿Por qué volás? ¿Por qué volás? ¿Por qué no quiero cambiar? Dame una sola razón para que yo cambie. Yo. Vos. Yo. Vos, vos hiciste que yo me vaya al convento y me haga amigo de todos los chicos, que los empieza a querer. Vos ya me hiciste cambiar en muchísimas cosas. Dejé de perseguir mujeres por todo el mundo. Empecé a buscarte todo el tiempo. ¿Y para qué sirvió todo esto? Para nada. Obras de caridad. Todo, 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 todo nuevo. ¿Y para qué? Para nada. ¿Y sabés por qué? ¿Sabés por qué? Por eso es una histérica. Por eso. No es por eso. Sí, porque vos no sos milagros, Cholito. Vos sos una histérica. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Histérica. ¡Histérica! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Vos decís menos fruta! Mirá vinagre. Mejor casate porque hazlo cruzada. Bueno, cruzate para otro lado que quiero dormir. Meñapito, ¿qué pasa? Me van a condenar por asesinato. Lo voy a matar. ¿A quién va a ser? Al oxigenado. No saben lo que me dijo, ¿eh? No saben. Mejor dicho lo que me gritó. ¿Qué te gritó? ¡Histérica me gritó! ¡A mí histérica! ¡Callate, histérica! Ay, nena, cállate vos. Mi cama. ¿Mi cama? Me van a dar la cama. Me quieren volver loca. Al final no pude pegar un ojo en toda la noche. No saben lo mal que me sentí. Bueno, tomate este tecito que es muy bueno. El hígado es lo mejor para el hígado. ¿Qué hígado? Si lo largo anoche. No tiene más. Para no exageres, hermano. Tampoco me siento tan mal. Estoy bien, ¿o no? Te tomaste hasta el agua en las cunetas, querido. Sí, aparte bien. Qué bien. Bien muerto está. Pero vos sabés que no me acuerdo de nada. ¿Y lo grito? ¿Qué grito? ¿O grito? No me acuerdo de nada. Ah, no te acordás. ¿Socorro? Sí. Lleve café a la sala enseguida. Buen día, mamá. ¿Cómo te ves? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? No sé. Socorro que sean dos los cafés, por favor, ¿eh? Buen día, Federico. Buen día. ¿Este también? ¿Qué pasa? Buenos días para todos. Menos para uno. Mejor vuelvo cuando no haya gente desagradable. Buen día. ¡Térica a las pelotas! ¿Por qué no tengo que hablar con vos? Sí. Yo también quiero hablar con usted, señorita. Por favor, cállese la boca que se me parte la cabeza. Dios mío. ¿Qué está, papá? ¿Qué pasa? Pasa que me gustaría saber dónde pasó la noche usted, señorita. Ojo, me mente. Eso te quería hablar yo. No, hablar no. Yo quiero explicaciones, ¿eh? Yo soy tu tío, vos sos mi sobrino y voy a permitir que pases la noche en cualquier lado. ¿Perdón? ¿Tú qué escuchaste? ¿Qué significa eso de pasar la noche en cualquier lado? No te hagas la tonta. Te llevé el desayuno a la habitación y no estabas. Ni siquiera tocaste la cama. No toqué la cama porque la cama no estaba donde tenía que estar. Tuve que dormir con la Gloria. ¿En el cuarto de servicio? No, en el cuarto de bomberos. ¿Dónde tiene la cama en la Gloria, Bernardo? Pero vos estás loca ahora. No sos más empleada en esta habitación propia. ¿Qué haces? ¿Quién decidió eso? La señora Angélica. Y yo estuve de acuerdo, por supuesto. Escuchame una cosa, ojo de huevo duro. Mejor poné la cama donde tiene que estar. No me pienso separar de mis amigas. Con respecto a la doña, ahora me va a escuchar. No estoy. Sietas. ¿Qué te pasa? Nada. No, no me pasa nada. Todo el mundo me odia. No me pasa nada más. Nada. ¿También con el escándalo que armaste anoche? Me dijeron que grité mucho, ¿no? Bastante. Decí que yo tenía muchos sueños y no bajaba y te mataba. No me acuerdo de nada, Victoria. Estás mal por lo de milagro, ¿no? Sí. Pero se me va a pasar. Se me va a pasar. Basta. Basta. Me cansé de milagro. Basta de todo esto. Basta de esta situación, ¿viste? Se me va a pasar. Se me va a pasar. No voy a pelear más por ella. Basta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a bajar los brazos? ¿Y qué voy a hacer? Victoria, estoy con un tenedor peleando contra un dragón. Todo el mundo me trata mal. Me mira mal. Todo el tiempo me habla mal. Me trata mal. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Basta, ¿viste? Voy a volver a la misma de antes. Voy a empezar a salir con 500 minitas a la vez. Voy a volver a casa a cualquier hora. Total, está todo bien, ¿viste? Me voy a olvidar de milagro. Basta. Sí, basta. Yo te digo lo mismo que le dije a ella. A lo mejor vas a poder resignarte. Pero olvidarla no creo. No sé. Pensalo. No, basta de pensar. Basta. Yo ya estoy podrido de pensar. Ay, ¿será posible que seas tan metereta? ¿Metereta yo porque quiero que mi nieta ocupe el lugar que le corresponde? No, por hacer las cosas sin consultar. Tenés que entender, Miri. Vos sos mi nieta. Y ya no perteneces al personal doméstico. Eso lo decido yo. Además, que no sea más sirvienta no quiere decir que no quiera estar cerca de mis amigas. Ah, me rindo. ¿Quién te puede hacer entender algo a poco? ¿No me tratás de bruta usted? Bruta no, pero cabeza dura. Entonces damos a mano porque vos también sos cabeza dura, che. Oh, mi abuela, por eso... Perdona, mi abuelina, pero me tenés que entender. Yo... Yo quiero estar con mis amigas. Quiero estar con mis cosas de siempre. Bueno. Tenés razón. No debí apresurar los acontecimientos. No. Tenés que dar tiempo. Bueno, si querés tiempo... No te mudes hoy de habitación. Hacelo mañana. ¿Por qué? Que adelante. Hola, abuela. ¿Tenés un minuto? ¿Cómo? ¿Me saludás a mi sola? Bueno. Ni te atrevas, ni el saludo quiero. ¿Me parece a mí o esta chica está enojada con vos? No, socorrito. Los patrones están desesperados. Los patrones hacen cualquier cosa con tal de sacarse a Roca de encima. Ay, bueno. Pero a ver, supongamos que depositan el millón como pide Bernardo. ¿Y después qué? ¿Cómo? ¿Después que agarramos al pichoncito, le decimos a la señorita Victoria, sacamos los pasajes y nos vamos. Sí, pero todos nosotros sin gloria, ¿eh? Porque Emilio, como es de la familia, va a heredar. Muy bien pensado, San Bernardo. Muy bien pensado, ¿eh? No, a mí me parece que la verdad, usted se mete en cada cosa, mire, no sé. La verdad, a mí no me va esa idea. ¿Qué quiere, Elía? Bueno, no. ¿Quiere que le diga por qué lo hago? Me encantaría, de verdad. Me cansé de servir. Harto de servir toda mi vida sirviendo, cubriendo los trapitos sucios de la familia, siendo el que recibe las bofetadas. Me cansé. ¡Quiero vivir! ¡Vivir, señor! Vos misma la viste en acción, abuela. Vos misma la viste en acción, no tenía idea de qué hablaba. Milagros no puede formar parte del directorio. Pero está. Pero... Por eso te vengo a ver, abuela. Necesito, por favor, que arreviertas esta situación. Hace algo. No, no puedo. No puedo, Ivo. Mili es dueña de las acciones, ya no me representa más. Pero es una locura, abuela. ¿Te pareces a mi hijo hablando así? ¿Por qué no puede integrar el directorio? ¿Por qué? ¿Porque no fue a la universidad como vos? ¿Porque trabajó como empleada doméstica? No, porque no tiene idea, abuela. Sin embargo, ella votó para que se hiciera negocio con los españoles. Votó igual que el presidente de la empresa. ¿Pero viste con qué fundamentos? Para hacerme la contra. ¿Cuántas? ¿Cuántas decisiones políticas? Se toman de esa manera. Abuela, te pido, por favor, que no te encapriches con esto. Te equivocás, Ivo. No es un capricho. Querido, Mili tiene menos horas de vuelo que vos. Pero la realidad es que está aprendiendo a volar. Y ni vos ni nadie va a impedir su vuelo. Bueno. Ya veo. Si tanto te interesa la situación. Si tanto te interesa la situación.